¡Jaidino Karaoke! ¡Canta con nosotros! Júpiter, Saturno, Urano y Natuno Y el Día de Muertos van a celebrar Venus fue por flores de Cempasúchil para adornar Y Marte un pan de muerto preparó Mercurio, Venus, Tierra y Marte Son los otros planetas del Sistema Solar Júpiter escribe divertidas calaveras Urano hace una fiesta en el Panteón de Alado Y Neptuno se puso a hacer papel picado Son los ocho planetas del Sistema Solar ¡Otra vez! Mercurio, Venus, Tierra y Marte Son los ocho planetas del Sistema Solar ¡Tú también! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.